Ya tengo casa aquí en el barrio Santander y vivo acá. Y hoy Dios nos permite estar entregando una cancha para bien de todos los del barrio Santander. Y que mucha gente criticaba a este encanto que lo único que ha hecho es trabajar por el bien de desarrollo de todo el municipio, brindando seguridad, cultura, deporte, brindando bienestar social, brindando estabilidad, brindando garantías a la gente para que vaya acá porque ella era también desde el año 2004 a que Juan Prío fuera territorio de paz y hoy Juan Prío es territorio de paz. Y por eso a través del Ministerio del Interior y con orden del presidente vamos a luchar y a trabajar para que en cada barrio tengamos una cámara, dos cámaras para combatir la delincuencia y el acto índice de criminalidad y derrobo que hay en nuestro municipio porque estamos monitoreados las 24 horas ahí en la estación de policía. Pero quiero saludar a mi esposa, a mis hijos, a los consejales, saludar a todos los consejales, a los consejales, a los consejales, a los consejales, a todos los funcionarios de la administración municipal pero también a todos los delegados de la ayuda juntas, a los medios de comunicación, a la policía, al ejército porque hoy estamos entregando una cancha que la gente está pidiendo a gritos. Aquí lo están haciendo por el tipo político, aquí están entregando una obra que necesitaba el barrio de Santander y la gente. Hoy en día me están demandando porque la oposición se oponía a que ellos entregaron parque. La oposición se oponía a que entregaron parque, se muestran como entregué hace tres días. Y hoy me están denunciando a la procuraduría y se llaman al ejército y a la policía que no pueden entregar la cancha. Esto es del pueblo y para el pueblo y tengo que entregarla. Y por eso, cuando yo quiero colaboradores y veo a estos chiquillos, niños de 5 años, 10, 15, 20 jóvenes, adultos, mayores que van a disfrutar del mejor escenario deportivo de Colombia, porque es un escenario lindo y hermoso. La cancha de la bandita que ve espectacular, la cancha primero que ve hermosa, la cancha de Lomitas está mucho mejor. Pero esta marca la diferencia en todo el día de los años. Porque le hicimos gimnasio con el salón Abre. Por la carrera séptima, le hicimos la bandita. Por este lado, solo a la bandita, porque centramos aquí en Árboles. Por la parte de aquí atrás, 16 locales. De Aguadal, otro local y aquí de Aguadal. Aquí debajo, hicimos baterías de hectáreas con camerinos. Esto significa que lo que hicieron ellos y empezaron a construir en el año 91 una cancha que era donde se hacía la feria, la cancha de fútbol de los libertadores. Empezaron en el año 91 y a mí me tocó terminar en el año 2004. Pero eso no es cancha de fútbol, es una cancha de gramellada porque no tienen camarinos. Esta sí tiene camarinos porque aquí llegará la selección Colombia. Ahí abajo y saldrá por acá como salen en los estadios del mundo. Pero lo más bonito es que le colocamos manias también alrededor. Porque el vecino, el de allá, el de la tercera, el de la segunda, el de la primera, pues se quejaba porque el manuazo no para las casas, se partían los vivios o partían las trecas o la puerta. Hoy le colocamos una mania de contención para que la gente no se queje. Pero también hicimos alrededor una pista atlética para que en la mañana la gente que quiera hacer deporte pueda frotar aquí alrededor de la zona de cemento que la vemos acá. Por eso mismo, caminas, hoy me siento muy feliz. Digo mañana porque está trabajando, venimos acá a mi lado. Hay que suministrar que ustedes ya sean el director de deportes. El cual pide un buen aplauso para estos muchachos. Que de verdad trabajan casalmente por el deporte. A la junta directiva de aquí, de nuestro barrio. Al comité de deporte. A la oración de Amemigo William. Que también lo quiero mucho, lo agradezco mucho. Ya digo que me ha tomado una respuesta. Entonces, hoy le vamos a hacer una demostración como se juega el fútbol entre la selección de Santander y lógicamente con la Administración Municipal en cabeza mía. Yo pienso que también la exhibición que van a hacer los niños va a jugar también la empresa a corta distancia con los taxistas y también los que quieran venir a jugar acá y decirles que esto es totalmente gratis. Que esto no se va a privatizar nunca al servicio de la comunidad. ¡Gracias!